Al contemplar tu majestad y ver tu gracia en mí No puedo yo vivir así si no estás junto a mí Al recordar en esa cruz tu sangre fue por mí Tu amor oh Dios y tu perdón todo diste por mí Porque tuya es la gloria, porque tuya es la gloria Porque tuyo es el poder, porque tuyo es el poder Porque tuya es la gloria, porque tuya es la gloria Para siempre Al contemplar tu majestad y ver tu gracia en mí No puedo yo vivir así si no estás junto a mí Al recordar en esa cruz tu sangre fue por mí Tu amor oh Dios y tu perdón todo diste por mí Porque tuya es la gloria, porque tuya es la gloria Porque tuya es la gloria, porque tuya es la gloria Porque tuya es la gloria para siempre porque tuya es la gloria, porque tuya es la gloria porque tuyo es el poder, porque tuyo es el poder porque tuya es la victoria, porque tuya es la victoria Para siempre Porque tuya es la gloria Porque tuya es la gloria Porque tuyo es el poder Porque tuyo es el poder Porque tuya es la victoria Porque tuya es la victoria Para siempre Para siempre Señor Para siempre Para siempre Porque tuya es la gloria Porque tuya es la gloria